La mano del hombre siempre tropieza con el capricornio de la vida. La mano del hombre siempre tropieza con el capricornio de la vida. Se confunde el blanco de las velas en el cielo claro de la mañana y de las estelas de los barcos en el agua cálida del mar menor. Debe de ser el sol que todo lo habita. Nada parece lo que es donde se funden dos mares. Pequeños charranes y gaviotas vigilan los laberintos de redes circulares de algas encañizadas. Peces se adentran con las mareas en ellos y quedan atrapados como nosotros por esa visión inimaginable. El oleaje mediterráneo se adormece atravesando este paso y nutre así un mar menor arropado por sus orillas. Una ciudad se suspende entre las aguas, miradores sobre una manga de arena que se orientan a un horizonte inabarcable. La brisa escoge los balcones y en su viaje agita las palmeras. Al mismo tiempo sus manos invisibles moldean las superficies del cristal marino. Dunas que se encadenan en una fortaleza que protege los humedales. Aguas rosadas donde se guarda el atardecer y sobre las que montes de sal resisten las rachas del levante. Debe de ser lo que hace que regresen de nuevo los flamencos. Aquí nada parece lo que es. Debe de ser que no lo has visto antes. Debe de ser lo que hace que regresen de nuevo los flamencos.